Necesito a alguien que me parte un poco y que limpie mi cabeza Que cocine guisos de barco, que se ha vuelto a reír de caramelo Que ponga entre las velas en mis zapatos para que me acuerde que voy a caminar Que cuelgue mi mente de una sola hasta que se seque de problemas y me lleve Y que esté en mi cama, viernes y domingo, para estar en su alma todos los demás días de mi vida Y que me quiera cuando estoy, cuando debo y cuando me fui Y que sepa servirte y besarme después de echar a morir Y que corres cada vez para que jamás te voy a decir Y que no me importe mi ropa Si total me voy a desvestir ¡Gracias! 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 ¡Bien!